Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick, y me encuentro en Poinciana porque este 3 de octubre vamos a tener un super seminario con nuestros amigos de AVEX Homes en dos condados, en el condado de Ociola y en el condado de Polk. Aquí las casas comienzan en 198 mil dólares para tres habitaciones y dos baños y yo estoy con Katherine que está por allá. ¡Hola Katherine! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Chévere! ¡Bien chévere! Esperando a nuestros próximos compradores. Así es, este 3 de octubre si Dios quiere un seminario y el que se quiera registrar simplemente me llama al 407-624-8019 y quiero que vean esta casa, esta es una de las tantas casas modelos que vamos a tener. Esta es una casa de 4 habitaciones. Yo dentro de poquito voy a salir de la cámara para que ustedes puedan disfrutar de la casa. ¡Gracias Katherine! Déjame salirme de aquí para que los clientes vean la casa. ¡Miren esta casa qué buena! Un cuarto por acá, súper amplio. Para los pequeñitos de la casa, un baño por aquí con doble zinc. Otra súper habitación por acá. Observen con su closet. Vamos a ver por aquí un poquito. Estos videos son largos porque son de recorrido. Yo les pido un poquito de disculpas a las personas pues por el tiempo que toman estos videos, pero es que nos gusta que vean la casa en todas sus dimensiones. Otra habitación por acá. Y aquí la puerta, ¿ves? Por donde acabamos de pasar para que vean más o menos la referencia. Nos volteamos por aquí y aquí ya llegamos a lo que es la parte social de la casa, donde está el dining room. ¿Está bonito este dining room? Está muy lindo. ¿Te gusta la casa, Katherine? Me encanta. Es una casa de sueño. De sueño, ¿verdad? Y el precio, 198 mil dólares. Lo mejor de todo. Y nueva, nueva de paquete. Aquí el dining room. Miren cómo lo decoraron con una mesa redonda. Aquí lo que sería el lugar del living room, donde está el televisor, el sofá. Vamos a ponernos por este ángulo para que lo vean un poquito mejor y puedan ver el open concept de la casa. Allá al fondo, lo que está es la cocina. Una isla donde está el zinc con su granito. Mostrémosle los gabinetes. Los gabinetes gigantes de 42 pulgadas, Katherine. No. Buenísimo, ¿vale? Buenísimo. Todos los electrodomésticos vienen incluidos. El microondas, la cocina. Y muéstrales el espacio que hay entre... El espacio, ¿verdad? El dishwasher. Y miren este espacio. Lo que dice Katherine es verdad. Entre la cocina, no sé si es que lo pueden apreciar, y la isla donde está el zinc, el espacio es grandísimo. Miren, vamos a ver el ángulo aquí a ver si se ve mejor. Quizás no lo pueden ver bien en cámara, pero es un espacio grande, ¿no? Sí. Otra ala de la cocina donde está el refrigerador. Y miren lo alto. Lo alto de nueve pies, cuatro pulgadas. Y la iluminación que tiene la casa. Sí, buenísima, buenísima la casa. Muy linda, muy linda de verdad. Muy acogedora. Con las luces embutidas. Vamos al máster. Para que vean el máster de esta hermosísima casa. Vamos a tener casa un poquito también más pequeña, de tres habitaciones y dos baños, que comienzan en 198 mil para el condado de Polk. Y este es el máster bedroom. Observen el tamañote. Una cama, skin. Y miren todo el espacio. Grande este cuarto, ¿verdad, Katherine? Muy amplio, sí. Muy amplio. Está de sueño. De sueño. Vamos a ver ahora. Ah, mira los gabinetes que no mostré allá, chicas. Pero aquí sí los estamos viendo, ¿eh? Hay la opción de colocar los gabinetes, tanto de la cocina, como los del baño, de color gris. Este color moderno. Ojalá se pueda apreciar aquí en la cámara. Que es ese color moderno que se ve tanto en las revistas. Doble zinc. Y que contrasta con cualquier color. Eso es verdad. El shower, el walk-in closet. Y ya vamos saliendo. Ahora sí voy a entrar yo en la camarita para despedirme e invitar a todos al seminario. Bueno, ha sido un inmenso placer estar con ustedes en este ratito, en estos minutos, mostrándoles esta fabulosa casa que vamos a tener para el seminario del 3 de octubre de primeros compradores de casa. Si usted se quiere registrar, llámenos al 407-624-8019. Welty Realty, tu broker local en toda la Florida Central. Este 3 de octubre, faltan poquitos días, llama y regístrate. Y que Dios te bendiga. Amén. Chao.